Que el material me llegue a mi correo, bueno, gmail.com Bueno, voy a reenviarlo también a este correo por si acaso Por favor revisemos si no ha llegado de todas maneras Pues también lo voy a reenviar Para que ustedes ahí ya les, para que también digamos así le llegue ¿Listo? Entonces ahí lo voy a hacer Entonces de una vez, permítanme ahí Entonces ya en este momento, permítanme Digamos, al respecto, lo estoy enviando Entonces en este momento Ok, listo, entonces listo, ya Ya lo he enviado Entonces por favor vamos revisando Muy buenos días Diana Marcela Y vamos entonces, bueno, yo creo que vamos a esperar pues un momentico Mientras entre las personas se van uniendo ¿Listo? Entonces por favor para que lo tengamos en cuenta Lo mismo pues saludando pues en este caso a la señora Ángela Rodríguez A la señora Joana de la Cruz Que se unen a nuestra conversación el día de hoy Hoy vamos entonces a estar viendo pues ya puntualmente Lo que es la parte de consolidación de datos Vamos a mirar pues lo que es el tema de las herramientas de análisis de datos Y vamos a terminar con el tema de filtros avanzados Pues ya mediante pues el tiempo nos alcance Yo creía que sí, pues vamos a empezarlo de una vez Muy bien, aquí No pueden molestar por aquí Sí, claro Lo que pasa es que te envío el correo de un compañerito Que se nos quedó pues por fuera de la línea Si no se ha decidido podemos incluir Bueno Déjame, yo no te, o sea yo vi el correo Y efectivamente estoy confirmando también con mis compañeros Para poderlo hacer Yo creería que sí No me quiero comprometer en este caso para no quedarte mal Pero yo creería que sí Sin embargo Sin embargo Si yo lo que te puedo decir es que vamos a hacer lo mismo que hace Que hicimos el año pasado En el 4 se certificaron a los 3 que faltaron Me faltaron 3 pero que O sea en el curso anterior Y el año pasado Y que pues quedaron ya certificados Este año Entonces porque pues eso en esa parte ¿Listo? Entonces para que no te preocupes Y el año pasado le diga es que se uniera a las ideas y citas Que las diera Claro Si no puede no me haces Si no es que Exacto O sea que la idea cuál es que asista Porque de todas formas Bueno la ventaja que tenemos con este curso Es que se va generando con cierta regularidad ¿Listo? Entonces Entonces esa es la idea El problema es con los cursos que de pronto son muy puntuales Y que de pronto no se tienen con alta frecuencia Pero este digamos si se presenta con alta frecuencia Entonces de todas formas yo si te voy a confirmar Porque necesito enviarle el correo a las A mis compañeros Es que bueno Les comento Desafortunadamente si tuve un problema Con el computador Y bueno Ya lo logré solucionar rápidamente Pero bueno Listo Aquí estamos Y vamos entonces a empezar Quiero decirles que esta sesión Está en este momento siendo grabada Entonces pues para que ustedes estén Ya con el Informados Pues en ello Y que la intención Pues al respecto De que esté grabada la sesión Es porque Es para evidencia Y que pues De la ejecución De estas mismas actividades Entonces por ende Digamos está Está siendo grabada Bueno Si Ya ahí Ángela Me está confirmando Que haya recibido el correo Yo quiero saludar también a las personas Que se van uniendo En nuestra conversación Yo ya les envié este documento Para que por favor Lo abramos Entonces ahí vamos recibiendo Digamos el correo Y vamos a abrir entonces El documento que dice Supermercado Doña Tercera Blanco Pues le pongo así Doña Tercera Porque pues En referencia Que pues tengo También los Doña Primera Es Excel Básico Doña Segunda Pues Excel Intermedio Y este será Doña Tercera Lo que son las herramientas Avanzadas de Excel Más conocidas como Excel Avanzado Entonces es en eso De hecho pues Ya por ahí También estamos abriendo Otro cuarto supermercado Que es lo que tiene que ver Con las herramientas De Power BI Power Query Y todos los demás Entonces pues estamos Estamos pues En apertura Y acomodando Pues todo lo que tiene que ver Con dicho supermercado En la cuarta Entonces pero este ya Es digamos un curso Que es Power BI Pero bueno Son otras herramientas Pues un poco más allá Pues que tienen que ver Con esta parte Bueno les estoy dando Digamos un tiempo Digamos mientras les hablo así Para que por favor Abramos el correo Y abramos el documento Que es de Excel El este que dice Supermercado Una tercera Y con esto Entonces pues poderles Dar las indicaciones Entonces pues Al respecto ¿Listo? Bueno Es para Para lo que es El tema de Obtener datos Y lo que Lo que maneja Permítame acá Reviso lo que es El tema de Los datos Bueno Por aquí no lo tengo activado Pero es con un propósito ¿Listo? Lo que es el tema De manejo de base de datos Estas herramientas Estas herramientas aquí Que nosotros tenemos Pero ahorita me utilizo La lupa Para poderles Ilustrar ¿No? Entonces por ejemplo Estas Estas herramientas Que están acá Digamos lo que es El tema En especial de consultas Y este aquí Que es ya Power Query Ese es el Tornado del cual Bueno Por favor vamos abriendo Todos el documento Excel Si hay alguien Que de pronto No lo ha podido abrir Que ha visto el correo Y de pronto No lo tiene Por favor entonces Me lo comunica A través del chat Yo estoy aquí pendiente Para eso tengo Digamos así el retorno Para estar pendiente De los chats Que ahí ya me los va Me los va reportando ¿Listo? Entonces ese digamos Ese es lo que vamos Vamos a hacer Bueno Entonces Vamos a tener en cuenta Lo siguiente Bueno Aquí Aquí ya Vamos a trabajar Permítame un segundito 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 Que pasó Pasó Tan 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 Y de una vez Entonces Vamos a hacer Con el sí Vamos a dejarlo Por aquí En la sesión anterior Como les decía Bueno Yo ya les paso Venga Les paso de una vez El tema De los enlaces Que siempre lo hago Para que De todas formas Sí ya lo Ya lo vayamos teniendo Y pues En esto Entonces aquí están Los enlaces de siempre Para poder llenar Lo que son El tema de De asistencia Y demás Listo Bueno Entonces pues Estando Estando Ya digamos En lo que Habíamos terminado Viendo Digamos Lo que eran Las fórmulas matriciales Ya digamos Eso lo habíamos Trabajado Vamos a continuar Digamos Con todas nuestras Con nuestra sesión Hablando sobre El tema de Consolidación De los datos Listo Entonces Ya ustedes Cuando ven Digamos El documento El documento Allí Por favor Vamos a poner Atención Aquí En este Ya digamos Ahí ustedes Lo pueden hacer Ustedes se van A dar cuenta Que vamos A encontrar Digamos Esta herramienta Para que sirve Digamos La consolidación De los datos Si por ahí Me escribieron Ya veo acá Ah Ya 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 Listo Entonces Permíteme A ver Que Para Entonces Reenviarlo Vamos a mirar Ah bueno Pregunta Miguel Ángel ¿Ya miraste El spam? Por favor Eso si es importante Revisar el spam Para que Por favor Lo tengamos En cuenta Ven Este Este borrador Vamos a mirar Acá Ah si Tu correo Tu correo Es este MIG Mondu Arroba GME Punto com Cierto Ahí Puedes confirmarme Que está Bien escrito Si Entonces A ese Digamos Lo he enviado Por favor Para que lo tengamos En cuenta Al respecto Bueno Vamos a A mi Entonces Si para que Lo Para que me lo Revise Listo Para que por favor Revises spam Revisaste spam Me confirma Si en el spam También está Porque a veces Puede pasar Bueno Bueno Entonces Vamos Vamos a mirar Digamos En este En este sentido Vamos a mirar Que La consolidación De datos Es una herramienta Que tiene Que tiene Excel Que es para Consolidar un conjunto De datos Que de pronto Uno pueda tener Digamos De diferentes hojas Entonces Aquí Siguiendo Digamos En la misma En el mismo orden Que hemos manejado En un supermercado Aquí estamos viendo Unos productos Cierto De De verduras Fríjoles Alberja Arroz Plátano Cebolla Y arracacha Todo eso Pues para Para hacerlo Digamos así Pedagógico Y tenemos Unos meses Si usted se da cuenta Acá nos dice Punto A Y dice Enero Marzo Mayo Junio Agosto Septiembre Noviembre Diciembre Aquí no están Todos los meses A veces Pues general Generalmente Generalmente Si Cuando Cuando manejamos Diferentes Tipos de datos Van a estar Todos los meses Pero para Cuestión Pedagógica Para que ustedes Se den cuenta De cómo Funciona Digamos Esta herramienta De consolidación De datos Lo ponemos De esta manera Entonces Vamos a tener Entonces un punto A que tiene Un punto B Que si ustedes Se dan cuenta Solo tiene Abril Mayo Junio Julio Agosto Y Diciembre Y vamos A tener Un punto C En el cual Pues Vamos a Vamos a tener Entonces Un punto C Que tiene Febrero Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Y Diciembre No están Todos ¿Listo? Entonces Para A veces Nos pasa Esto Y es Importante Digamos Decirles Que Ustedes Pueden manejar Esto Digamos En diferentes Libros Pero No es Recomendable Así se puede Hacer Y se hace De la misma Manera Como lo voy A explicar Pero Desafortunadamente No es lo más Recomendable ¿Por qué? Por algo Que se llama El origen De datos Si aquí Ustedes Digamos Me permiten Aquí un momentico Ustedes Aquí Ustedes Se van a dar Cuenta De Por ejemplo Acá Voy a hacer Esto Digamos En lo que Es el tema De estos Informes ¿Cierto? Que yo Pues Realizo En esta Parte Si ustedes Se dan Cuenta Vamos a Tomar Este documento Cualquiera Lo he hecho De forma Digámoslo Así Arbitralia Y En este Sentido Voy a Irme A propiedades Resulta Que Si ustedes Observan Acá Y voy a Tomar Un poquito La lupa Acá Como herramienta Ustedes Se dan Cuenta De que Aquí Hay una Ruta De Aprendizaje O sea Es la Ruta En donde Está El documento Si Entonces Que es Lo que Sucede Por que Digamos No es Recomendable Y No es Que no Se pueda Hacer Lo podemos Hacer Pero No es Recomendable ¿Por qué? Porque Muchas Veces Nosotros Tenemos Digamos Documentos Cierto Que Tienen Una Ruta Larga O sea Aquí Digamos Está En el Disco Local D En el Disco Duro Luego Está En la Carpeta Google Drive Luego En la Que es Instructor Y luego Está En el Tema De En la Carpeta De Informes Quincenales Digámoslo Así En este Ejemplo Son pocas Las Carpetas Pero Como Yo sé Que El Trabajo Administrativo Tiene Muchísimos Archivos Y Muchísimas Carpetas Y Subcarpetas A la Vez Entonces ¿Qué Sucede En el Diario Usted Puede Llegar Y En un Momento Dado Cambiarle Nombre Aquí A una Carpeta Más Arriba Y Entonces ¿Qué Pasa? Excel Ahí Ya Dice Vea ¿Sabe Que? No Se puede Hacer ¿Por qué? Porque Usted Ya le Cambió El Nombre O Hubo Un Cambio Y En Especial En Los Computadores Que Son Corporativos Y Esto Se Los Digo Por Experiencia Cuando Llegan Algunas Modificaciones Se Los Digo Porque Me Ha Pasado En La Vida Real Entonces Por Ender Yo No Recomiendo Que Pronto Lo Hagan Entre Libros Sino Que Más Bien Cuando Ustedes Quieran Utilizar Esta Herramienta Si Lo Hagan En Las Pestañas Y Es Más Si Ustedes De Pronto Si Manejan Diferentes Libros Digamos Este Es Un Libro El Libro Excel Como Si Pasarla A Un Libro Para Que No Vayan A Tener Ningún Inconveniente Al Respecto Esa Esa Mi Recomendación Porque Porque Cambia De 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 Próxima Sesión Es Lo De Importar Bases De Datos Yo Les Voy A Enseñar Cómo Cómo Hacerlo Que Es El Tema De 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 Porque Le Va A Generar Porque Es Probable Es Más Probable Que Le Genere Errores Por La Razón Que Yo Les Pongo Pero Bueno Volviendo A ese Punto Entonces Tenemos Diferentes Bases Tenemos Acá Unas Bases De Datos Del Mismo Producto Y Pues Finalmente ¿Cuál Es El Propósito El Propósito Es Que Llegué A Ser Esto Lo Que Tenemos Aquí Si Usted Se Da Aquí Aparecen Consolidado Enero Marzo Bueno Febrero Esto es Bueno Que Usted Se De Cuenta Porque Generalmente Como Aparezcan Los Datos Pues Va A Organizarlos De La Manera En La Que Ya Se Le Dice Entonces ¿Por qué Aparece Acá Marzo Y Febrero Porque Resulta Que Cuando Nosotros Acá Miramos Mira Aquí Aparece Primero Enero Marzo Entonces Primero Aparece Enero Y Febrero Entonces Por eso Digamos Pues Es Para Tener Digamos Así En Cuenta Esto Probablemente No Les Va Aparecer Y La Razón Y La Razón Es Porque Todo Cuando Usted Maneja La Información Nunca Les Va Aparecer Enero O sea Un Punto De Venta Digamos En Un Caso Dado No Va A Tener O sea Va A Tener Siempre Actividades Cierto O sea Independientemente Que Sea Algo Pero Generalmente Siempre Tienen Todos Los Meses Entonces Por End Digamos Para Tenerlo En Cuenta Listo Entonces Así Lo Consolidamos Y Si usted Se da Cuenta De Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Vea Y Aquí Miren Que Está Septiembre Noviembre Octubre Diciembre Acá Se desorganizó Sin Embargo Pues Cuando Miramos Acá Vea Julio Septiembre Punto C Vea Julio Bueno Aquí Está Es Agosto Entonces Ya Vamos A Mirar Que Fue Lo Que Pasó Ahí Porque No Está Pero Si Tendría Que Aparecer Acá En La Consolidación De Datos Lo Que Es El Tema De Agosto Ya Lo Revisaremos Perdón Acá Junio Julio Septiembre Noviembre Octubre Vea Aquí Si No Aparece Agosto Pero Ya Lo Vamos A Tiene Que Aparecer Eso Si En Excel Vamos A Datos Vamos A A Consolidar Y Ahí Nosotros Lo Hacemos Entonces Para Llegar A Esto Como Hacemos Para Llegar A Esto Vamos A Hacerlo De La Siguiente Manera Nos Vamos A A Una Parte En Blanco En Este Caso Lo Voy a Hacer Aquí Abajo Yo Se Dejo Allá Arriba De Ejemplo Para Que Sepan El Resultado Que Tenemos Que Tener Y Lo Primero Que Bueno Lo Primero Que Tenemos Que Tener En Cuenta Es Que Antes De Usar La Herramienta Pues Lo Primero Es Tener Un Espacio Blanco Y Lo Segundo Es Que Tenemos Que C5 Y Comienza En La Misma C5 C6 C7 C8 Y Etc Entonces Tiene Que Estar En Esta Misma Posición En El Inicio Entonces Esto Digamos Es Lo Más Una De Las Cosas Más Importantes Que Empiece Acá C5 Empieza Aquí Si Ustedes Se Dan Cuenta Esta Que Es El Punto B Esta Que Habíamos Visto Era El Punto A Esta Que Empieza Es Podemos Osea Ustedes Lo Podemos Separar Acá Si nos Vamos Vea Ubicación C5 Ahora Vamos A Irnos Al Punto C Si Entonces En El Punto C Si Ustedes Se Dan Cuenta Aquí También Empieza En C5 Para Abajo Lo Que Es El Tema De Las Columnas Empieza Los Datos No Importa Cuántos Pero Tiene Que Empezar Aquí Y De Aquí En Adelante También Entonces Aquí Pesa Febrero Y Abril Eso Es La Primera Parte Porque Pese Excel Que Lo Que Va A Ser Con Esta Realmente Consolidación Datos Con Las Hojas Que Usted Le Diga Que Debe Consolidar Los Datos Se Va A Ubicar En Relación A La Primera Que Le Va Indicar Y Debe Estar En La Posición Entonces Si Por Ejemplo La Primera Empezó El C5 Pero La Otra Empieza Por Ejemplo La E14 Ahí Si Como Se Dice Ni con Ayuno Y Oración Le Va A Salir Esto Entonces Eso Es Lo Primero Que Nosotros Debemos Tener En Cuenta Listo Eso Digamos Es La Parte Importante En La Consolidación Ahora Ya Habiéndonos Nosotros Ya En Ese Sentido Que Asegurado De Que Empiecen En La Misma Posición Cierto En Esta Misma Posición Digamos Así Que Empiecen En Esta Misma Posición Entonces Nos Vamos A La Hoja En Blanco Yo Aquí Lo Voy A Hacer Aquí Abajo Al Respecto Y Voy A Hacer Lo Siguiente Me Voy A Ponerla Aquí En Esto Acá Está En La De 91 Aquí No Pasa Nada Es Donde Yo Voy Colocar Los Datos Vamos A Hacer Lo Esta Celda La 91 Me Voy Aquí Al Inicio Me Voy Aquí A Datos Y Busco La Herramienta Acá De Consolidar Está Aquí En Herramientas De Datos Si Ustedes Se Dan Cuenta Aquí Estamos Abriendo La Pestaña Datos Y Si Se Dan Cuenta Aquí Está Obtener Datos Obtener Y Transformar Datos Esto Es Lo Que Vamos A Estar Explicando También La Próxima Semana Y Posteriormente Entonces Nos Vamos A Herramientas De Datos Y Aquí En Estos Icon Está Text En Columnas Inicio Rápido Y Está La Herramienta Consolidar Entonces Miremos Un Momento Lo Que Nos Va A Decir Que Es Una Herramienta Que Nos Permite Resumir Los Datos En Intervalos Distintos Y Consolidar Los Resultados En Un Solo Intervalo Es 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 Toma Estas Tres Pestañas Que Vamos A Analizar Y Las Va Unir En Una Sola Entonces Va A Juntar Toda La Información Listo Entonces Vamos Vamos A Mirar Entonces Lo Primero Es Que Vamos A Entrar En Datos Como Les He Dicho Nos Colocamos El Mouse En Esta Parte En El Icono De Consolidar Y Hacemos Click A Partir De Allí De Que Hacemos Click Entonces Vamos A Hacer Vamos A Aparecer Ojo Aparecer Esta Parte Aparecer Esta Este Menú Emergente Entonces Vamos A Mirarlo Este Menú Emergente Si Aquí Aparecen Tres Y Como Me Aparecido A Mí Me Aparecido Pues Tres Datos Pues Los Eliminamos Le damos Aquí En El Menú Eliminar Entonces Lo Primero Que Vamos A Tener En Cuenta En Esta Ventana Que Es Ser Primero Diferentes Tipos De Funciones Entonces Tu Puedes Sacar Con Esos Datos Sumarlos Sumarlos Todos Que Es Lo Que Generalmente Vamos A Hacer Digamos Que Si Tú Eres Un Supervisor Y Necesitas Entonces Que Hacer Hacer Un Recuento Recuento Que Significa Básicamente Que Va A Contar No Digamos Cuántas Fueron Entonces Pues Es Según El Caso Ustedes Lo Van A Hacer Entonces Lo Va A Contar Esto Es Importante Cuando Se Va A Contar Digamos Que Se Llama Por El Tema De Cuantos Registros Por Si Yo Tengo El Registro De Alberto Pero Cuantas De Apareció Un Ejemplo De 100 Millones Pero Resulta Que Esas Ventas Fueron 5 Ventas Que El Hizo Ah Bueno Entonces Ese Es El Recuento Promedio Valor Máximo Mínimo El Tema Producto Lo Que De Contar Números Y demás Aquí Lo Que Vamos A Hacer Sencillamente Que Lo Que Más Vamos A Utilizar Es La Función De Suma Listo Ahora En Referencia Entonces Aquí Es En Donde Nos Va Aparecer Todas Las Referencias De Las Hojas Que Nosotros Vamos A Seleccionar Cierto Que La De Consolidación 1 Que La Del Punto Venta A La 2 Que La Punto Venta B Y la 3 Que Es La De Punto De Venta En Eso Y Aquí Nos Van Aparecer Ya Lo Porque Ahí Vamos A Utilizar Los Diferentes Rótulos Porque Que Es Lo Que Sucede Pues Que Vamos A Consolidar Los Datos Tanto De Los Meses Que Están En Cada Una De Las Filas Y De Los Productos Que Están En Cada Una De Las Columnas Entonces Aquí Permítanme Un Momento Yo Le Digo Cerrar Para Que Cual Es Rótulo Porque Ustedes Dirán Bueno Pero Digamos Acá Lo Que Es El Tema De Los Fríjoles Estos Serán Los De Columnas Y Estos Serán Los De Las Filas Si Entonces Hacia Eso Porque Lo Tenemos Que Tener Listo Entonces Vamos Hacerlo Digamos De Importante Es Importante Tenerlo En Cuenta Porque Probablemente Arriba El Ejercicio El Ejercicio Si Ustedes Se Dan Cuenta Es Porque De Pronto Me Falto Ponerle Alguno De Estos Rótulos Entonces Ustedes Ustedes Lo Van A Hacer Para Que De 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 Ahora Vamos A La Referencia Aquí Digamos Si Nos Equivocamos Estos Dos Botones Nos Van Servir Para Agregar Cuando Le Indiquemos Aquí La Hoja Que Vamos A Agregar Y Eliminar Pues Obviamente Eliminarla Porque No No De A Otra Entonces Vamos A Hacer La Referencia Primero Vamos A Hacer La Referencia Que Es Presionar Este Botón Entonces Aquí Se Disminuye Esta Ventana Emergente Y Entonces Nos Vamos A Ir La Referencia Aquí Tenemos Lo Que Es La Consolidación De Datos 2 3 Perdón Que Es La Del Punto De Dista C Entonces Vamos A Decir Entonces Listo Ya Entonces Aquí Están Listo Aquí Ya Lo Estoy Indicando Le Que Se Llamas Igual Como Me Decía Nos Decía Uno De Los Compañeros Que Si Se Podía Hacer Con El Tema De Nombre Porque Obviamente Aquí Es Académico Y Bueno Estos Registros Es Más Manejable Pero Cuando Tenemos Una Gran Cantidad De Registros Digamos 300 300 Fil Entonces Hacerlo Se A Través De Nombre Y Lo Hacemos De Esta Manera Más Para Para Que Usted Lo Puedan Entender Y Una Vez Señalados Los Datos Miren Que Yo Ya Señale Los Datos Que Es Lo Que Va A Suceder Aquí Excel Va A Tener Una Referencia De A Bueno Yo Voy A partir De Los Siguientes Datos Va A partir De C5 Y Lo Que Hacia Arriba Y Hacia Abajo Perdón Y Hacia La Derecha Listo Ya Seleccione Los Datos Y De Una Vez Entonces Me Voy A Este Botoncito Dime Que Ya Seleccionar Los Datos De C5 A 11 Y Le Presiono Aquí Si Entonces Consolidar Los Datos Presiono Acá Y Miren Que Me Abre Otra De La Ventana Emergente Ah Muy Bien Entonces Ya Tenemos La Consolidación De La Hoja 1 De Perdón Consolidación De Ahora En Este Sentido Vamos A Irnos En Esta Parte Vamos A Irnos Entonces En El Ejercicio Aquí A Otra Vez Vamos Aquí Vamos A Seleccionar Otro Listo Aquí Seleccionamos Aquí Otro Con Este Botón Entonces Que Pasa Me Voy A Consolidación De Datos 2 Entonces Aquí Yo Lo Hago Lo Selecciono Y Ya Empieza Y Vamos A Tener Aquí Seleccionar Datos 2 Agregar Listo Y Miren Que Ya Aquí Lo Selecciona Ahora Me Voy A Ir Aquí En Esta Parte A Seleccionar La Consolidación De Hoja De Datos 3 Que Es El Punto C Y Mire Fíjense En Algo Que Aquí Ya Pasó Aunque Yo No Lo He Seleccionado Miren Que Ya Le Dije La Hoja Fíjense Que ¿Qué pasó Acá? Miren Ya aquí Nos dice 3 Eso Miren Si es que Ya se fue Ya aquí Estaba ya Coloreado Ya se estaba Coloreando Entonces Miren Entonces Miren Ya Ya aquí Si ustedes Se dan Cuenta Estaba Estaba Acá Señalado Y Decía Consolidación De Datos 3 Entonces Pues Para que Lo Tengan En Cuenta Entonces Aquí Le Digo Agregar Y Si Ustedes Observan Miren Ya Aparece 1 2 Y 3 Ya Están Agregados A la Referencia Listo Vamos A mirar Lo Siguiente Y Es Que Vamos A darle Click Aceptar Aquí Hay Una Opción Digamos De Crear Vínculos Con Los Datos De Origen Si Usted Lo Quede Para Que Se Sepa De Donde Vienen Estos Datos Esto Es Importante Cuando Usted Va Hacer El Referencia Y Lo Voy A De 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 Así Aceptar Listo Fíjense En Algo Que Aquí Ya Podemos Observar Que Estábamos Se Acuerdan Al Inicio Que Era De 91 Y Vamos A Observar Lo Siguiente Ustedes Aquí Están Observando Que Cuando Nosotros Estamos Viendo Esta Parte Vamos A Observar Lo Siguiente Y Es Que Empezamos Fríjoles Alber Arroz Plátano Esto O Esto Aparecer De Esa Manera Bueno Un detalle Que Si Se Me Olvidaba Que Era Muy Relevante Si Usted Si Ustedes Escriben Fríjoles O sea Lo Que Escriban En Los Datos Acá Digamos De Fríjoles Siempre Tiene Que Ser Igual Porque Porque Puede Generar De Pronto Un Tema De Errores Porque Pronto Algunos Escriben Fríjoles Con G El Otro Con J Con Dildes Entonces Si Cambia Si Cambia Eso Digamos Tiene Que Cambiar Tiene Que Ser Igual Fríjoles Aquí Está Alberja Y Acá Lo Mismo Listo Lo Mismo Los Meses Que Si Lo Pone Mayúscula Minúscula Puede Generar Un Tema De Error Aquí Por La Consolidación De Los Datos Cuando Yo Le Aceptar Porque Partí De Aquí Y Si Ustedes Se Dan Cuenta Enero Marzo Febrero Lo Que Yo Les Digo Porque Como Febrero Solo Está En El Punto De Ventaje Por Eso Me Lo Puso Ahí Porque Va Ubicando Tengan En Cuenta Algo Y Esto Es Muy Importante Siempre Los Operadores Lógicos En Excel Así Como Desde Solo Suma Resta Multiplica Y Divide La Sencilla Siempre Van Operar De Izquierda Derecha Aquí Lo Vemos Primero Apareció Enero En El Punto De Venta A Mirenlo Muy Bien Y Después Marzo Listo Aquí Que Pasó Apareció Abril Te lo Puso Abril Mayo Junio Listo Muy Bien Pero Aquí Apareció Febrero Pero Como Ya Tiene El Tema De Inteligencia Que Febrero Antes De Marzo Y Abril Pues Claro Aquí Cuando Nos Lo Consolidó Pues Aquí Si Nos Lo Consolidó Muy Bien Pero Este Pero Este Dato Pero No Nos Lo Puso Digamos En El Obvio Por eso Hay que Tenerlo Como Les Digo Probablemente No Les Va A Pasar Porque Todos Los Puntos De Venta Van A Vender En La Realidad Pues Siempre Digamos En El Mismo Todos Los Meses Entonces Eso Lo Debe Tener En Cuenta Y Lo Mismo Acabe Agosto Septiembre Noviembre Diciembre Entonces Esto Es Bueno Aquí Si Aparece Octubre Entonces Miren Aquí Hay que Mirarlo Porque No Apareció Octubre Pues Tendría Que Aparecer Entonces Ahora ¿Por qué También Digamos Esto Se Enlaza O sea ¿Por qué También Si Pasa Porque Generalmente Cual Como Pasamos A los Rótulos De Cada De Cada Mes Siempre Va a ser Importante Que La Información Y Esto Digamos Es Importante Siempre Tenga Todos Los Rótulos Necesarios ¿Listo? Entonces Si Usted Se Da Cuenta Vamos A Mirar Cuántos Cuánto Acá Teníamos Teníamos 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Aquí Teníamos 8 Aquí Teníamos 1 2 3 4 5 Si ¿Me Entiendes? Vamos a hacer la explicación que yo le puedo dar Para que aquí no aparezca Entonces ponen de siempre Pero va a ser importante Que siempre sea La misma información Tanto en esta parte Como en esta Para que se pueda Consolidar Ahora Miren que si se hace bien la operación En el sentido de esto Digamos De enero Vamos a mirar Rápidamente enero Enero acá tenemos 100 ¿Cierto? Aquí no teníamos nada más Y aquí no teníamos nada más O sea que quedó Perfecto Entonces Así ustedes pueden ir probando al respecto Perdón Aquí lo que son estos datos Entonces Esta es la forma en la que se hace La consolidación de estos datos Entonces con esto Con esto yo les puedo dar Digamos Este tema pues de explicación Entonces siempre La idea es que queden iguales Tanto las Acá las filas Como las columnas Que tengan los mismos Que tengan preferiblemente Siempre los mismos datos Porque miren lo que va a pasar O sea siempre va a pasar Es esto Perdón Aquí perdón Aquí Esta parte ¿Listo? Entonces esto para que Lo tengamos en cuenta En relación a lo que son La consolidación de datos Entonces que siempre Los datos De digamos De los encabezados Acá de columna Y de fila Sean los mismos Para que no vayamos a tener Esos errores Entonces eso Y en especial ahora Porque aquí no comete el error Con Con enero Y si obtuve Porque es el primer El primer dato de referencia Entonces eso es lo que nosotros Pues vamos a tener en cuenta Entonces siempre Siempre es esto Yo por eso Digamos lo hago De esta manera Para que ustedes Puedan tener la conciencia De por qué Tienen que ser Siempre los mismos datos Porque si yo lo hiciera Perfecto Que estuvieran los 12 meses Pues esto no se va a ver ¿Listo? Entonces eso Eso Esto no se va a ver Bueno No sé si voy muy rápido O si hay alguna duda O vamos a buen ritmo Pregunto Por favor Ok Listo Vamos Ah bueno Gracias Listo Entonces Bueno Pregunto Digamos para todos Si es clara La explicación Que les estoy dando Frente a lo que es El tema De este O vamos un poco Más despacio Por favor Los escucho Si Ah bueno Listo Gracias Eliana Por confirmar Lo asumo Pues para También las demás personas Por favor Hagámoslo Para que Estemos ahí Pendientes Listo Entonces Esto lo vamos a hacer Listo Aquí tenemos el ejercicio Para que ustedes También lo podamos Pues así desarrollar Vamos a hacerlo Digamos Rápidamente Entonces aquí nos vamos Nos vamos a lo que es Datos Consolidación de datos Entonces aquí si Mira lo importante Pues aquí si ya Nos aparecen los datos Porque pues no están Eso también es importante Vamos a mirarlo De esta manera Vamos a mirar Que es lo que sucede Cuando lo hacemos Otra vez En este sentido Entonces vamos a mirar Y yo también Tengo una pregunta Si señora Lo que pasa es que Cuando yo hice el ejercicio Dándole consolidación Digamos por ejemplo No me coge La palabra Como tal No me coge No me coge Sino que Me aparece ya Después del subrayado Si Aparece en un espacio De subrayado Pero cuando ya me voy A la segunda Si me aparece La gente En el segundo Exacto ¿Qué pasa algo? No es que lo hace O sea lo hace Referenciando los datos Si Entonces me imagino Que llegamos aquí Consolidamos el dato Vamos a consolidarlo En esta hoja Por eso digamos Yo lo pongo acá Ejercicio de consolidación Aquí pues para desarrollar Estamos acá en B8 Vamos a hacerlo Entonces miremos Otra vez Espérate Sin editar Vamos a consolidar Suma Vamos a referenciar La primera hoja Entonces vamos a medirar Aquí llega Vamos a irnos Entonces a la 1 Si Y vamos a seleccionar Los datos Ah ya Ya la entendí Muchas gracias Si Listo Entonces vamos Espérate Voy a hacer Hay que seleccionarlos bien Listo 1 Aquí entonces En esta ventana Voy a decirle Agregar Mire ya tengo 1 Listo Consolidación de datos 2 Fíjense Miren Si Si se dan cuenta Que aquí ya entra Aquí ya entra En el mismo En el mismo juego Miren Aunque estos datos No están Entonces Aunque estos Estos dos datos No están Porque lo hacen La misma referencia Entonces aquí Yo ya le digo Datos 2 Agregar Listo Y vamos a irnos A la 3 Miren que aquí ya Digamos lo toma Porque ya hay Este tema de registros Por eso a veces Es mejor Verificar muy bien Que estén estos datos Voy a hacer Digamos aquí Agregar Entonces Si ustedes Observan acá En la ventana Emergente Que está aquí Voy a mostrarle A lupa un momentico Ustedes se dan cuenta Que ya queda Aquí los 3 datos Entonces le voy a decir Fila superior Columna izquierda Pues porque los Para conservarlos O sea Usar los rótulos Y le voy a dar Click en Aceptar Porque ya tengo los 3 Vamos a darle a aceptar Voy a Miren Exactamente Si ven Si ven lo que pasó Acá también Que ya Aquí si ya Me aparecen estos datos Entonces ya podemos ver Que efectivamente Aquí cuando ya Es una hoja nueva Siempre Siempre Digamos aquí En esta parte Miren Aquí ya Uno se da cuenta Que aparece enero Marzo Pues obviamente Aparece febrero En esa parte Porque lo que les digo Izquierda derecha Pero fíjense Que ya aquí Aparece octubre Octubre y agosto Que no se está apareciendo Y es por lo que yo les decía También la referencia No estaba referenciando En esta hoja Digamos aquí En este Que fue la primera Aquí no se referenció Todo Entonces Entonces por eso Porque no se referenció Todo Y porque ya aquí El segundo error Que yo Se había cometido También Ahí Realmente Era cual Era que pues No lo estaba haciendo También Como sobre escribiendo Entonces por ende Siempre Miren Por eso yo lo puse acá En hoja en blanco Para que ustedes Lo hagan acá En el ejercicio Lo hagan aquí En la hoja en blanco Que no tiene ningún dato Entonces para que A eso Recomendaciones especiales En Excel En esto Porque miren que Miren que ahí también Cometí el error rápidamente Y bueno Lo pude Lo pude hacer Y lo pude Corregir rápidamente Y es que Primero Siempre debemos Trabajar en hoja en blanco Así como Así como en Cuando nosotros Estamos en nuestro sitio De trabajo En nuestro hogar Nosotros no podemos Trabajar con una cocina Sucia Que tenga los así Que tenga todo regado Y lo mismo En nuestro puesto de trabajo Que no podemos trabajar Con Con que no Que usted tiene un poco De papeles alrededor Y un poco de cosas Porque pues pasan Esas cosas Es lo mismo en Excel Entonces hacerlo En una hoja en blanco Para que no Para que no Te pase esto Si es que Si yo quisiera hacer Otro Así Así dijera Que lo voy a hacer Aquí abajo Fíjense en algo Si es que ya me aparecen Estos datos Y esto genera errores O sea Ya La idea es que Si yo tengo una hoja nueva Entonces yo no tenga Estos datos Porque De todas formas Me van a modificar Si yo lo pongo acá Probablemente Me va a pasar Este mismo error Que es lo que Yo estaba ahí cometiendo Pero Si ustedes se dan cuenta Aquí ya se corrige Lo que es el tema Y aparece Vean Aparecen todos los meses Y aparece agosto Que no está apareciendo Y lo mismo octubre Entonces Por eso Tiene que hacerse En una hoja Pues nueva Listo Esto es lo que Lo que tenemos En lo que En la parte De consolidación De datos Entonces Al respecto Ahora Aquí hay algo Que es muy interesante Y que va a ser Lo que se llama La consolidación De datos 3D O fórmulas Entonces Es parecido Digamos a lo anterior Pero se hace De una forma Más directa Y que nos puede servir Entonces ¿Cómo nosotros Lo vamos a hacer? Lo primero Es que vamos a encontrar Aquí es lo siguiente Y es que Primero vamos a tener Tres pestañas Entonces Ve Consolidación Y aquí Permítame Un solo la lupa Consolidación De fórmulas 1 Consolidación De fórmulas 2 Y consolidación De fórmulas 3 Ahora Aquí va a haber Un tema De De cómo Y vamos a hacerlo ¿Cierto? Aquí digamos No vamos a tener Este problema Aquí está en vacío Porque la idea Es cuál La idea es consolidar Esto Que quede De esta manera Ya sea en suma O promedio Pero Adicional Vamos a colocar Miren Vamos a colocar Una cuarta Una 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 ¿Qué? Espérate Vamos a ponerla Así Aquí está una 4 Y aquí está La tercera Pero miren Lo que yo Lo que yo he hecho Espérate Yo quito la lupa Para que lo podamos ver Porque pues Así no lo vamos a ver Entonces ¿Qué es lo que yo hice? Tengo esta información ¿Cierto? Unas ventas de abril Entonces ponen cuidado Lo que voy a separar Lo que es el tema De 3D Entonces lo primero Es que tengo Aquí un ítem O sea El artículo Escrito igual Y las cantidades De enero Aquí las de febrero En el 2 Aquí las de marzo ¿Listo? Aquí lo puse 4 Aquí le puse 4 Pues para indicar Que es Que es O tradicional Y aquí puse Miren Aquí está Digamos El ejercicio Donde sea resolver Pero en la siguiente Hacia la derecha Si ustedes se dan cuenta Tengo la de abril ¿Cierto? Entonces ¿Por qué es esto? Porque vamos a hacerlo Digamos de forma 3D O sea De forma Digamos así Ya más directa Entonces vamos a consolidar Los datos Estos Inicialmente ¿Cierto? Que están en esta parte ¿Cómo nosotros Lo vamos a hacer? Entonces lo vamos a hacer De la siguiente manera Entonces nos ubicamos Aquí en esta parte Vamos a Hacerlo Digamos Así directamente Aquí estamos En la En la Consolidación Fórmulas 3D ¿Listo? Entonces Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a irnos aquí Y vamos a Aquí con la lupa Perdón Con la lupa Está Ya Listo Pero aquí lo voy a minimizar Listo Esta parte Entonces aquí estamos Aquí en el que es el ítem Está esto vacío Lo vamos a utilizar Para suma promedio Vamos a hacer lo siguiente Vamos a decirle Igual Suma Voy a ponerlo en mayúscula Para que se vea mejor Suma Y abro paréntesis Aquí no he hecho Digamos así Nada de raro Listo Ok Entonces Vamos a irnos En este caso Vamos a hacerlo Ojo Con Y Vamos Vamos a hacerlo Vamos a irnos a Consolidación de fórmulas 1 Miren Fórmulas 1 Y nos vamos a ir Entonces Aquí A donde están las ventas De enero Y vamos a señalarle 1 ¿Listo? Entonces ahí Hasta ahí Todo normal Resulta Que aquí Vamos a mirar algo Y les voy a mostrar El teclado Vamos a presionar El shift Vamos a ver Donde está el shift Este Ya lo vamos a ver Este Vamos a presionarlo Constantemente Yo lo voy a Presionar Y ya queda Acá Aquí ya estoy presionando Mayúscula Ustedes lo notan Ahí que está Que está digamos De esta parte Listo Ahora Me voy a ir Fíjense en las hojas Fíjense en las hojas O sea Yo Yo que es lo que hice Para retomar Vamos a ver Vamos a retomar Entonces Para que usted se den cuenta Le dije En la hoja de consolidación La inicial Para que volvamos acá Miren Aquí ¿Cierto? Le dije lo siguiente Espera Tires Porque necesito sumar Porque ¿Cuál es la necesidad? Necesito sumar Cuántos fríjoles Se vendieron en total ¿Cierto? Entonces ¿Cómo lo voy a hacer? Me ubico aquí en la celda Le digo igual Suma Paréntesis Hasta ahí vamos bien Me voy a ir aquí a la hoja De 3D ¿Cierto? Y aquí está Ojo Aquí está el primer dato Que es las ventas de enero De fríjoles de enero Listo Hasta ahí todo bien Vamos ahora a hacerlo Vamos a presionar Shift constantemente Lo voy a dejar presionado Ya se los he mostrado Y aquí está la 2 Ah, muy bien Y aquí está la 4 ¿Cierto? Porque está la hoja donde yo estoy tratando Esta es la 4 Esta es la de febrero Y esta es la de marzo Entonces lo voy a hacer hasta acá Si lo presioné Listo Ahora Póngale cuidado Si ustedes se van Se van dando cuenta Aquí me va a decir Consolidación 3D O Fórmulas 1 Hasta Estos Estos dos símbolos Que dice acá O sea Que están acá Es que me dice hasta la 4 O sea Me pasó De la 1 A la 4 Solo señalándola Voy a cerrar El paréntesis Que tenía aquí Y fíjense Lo que va a suceder Voy a presionar Enter Y me dice Que aparecen 6 Bueno Vamos a ver Que fue lo que Vamos a ver Si esto es verdad Entonces Vamos a retrocedernos Ojo 3D Fórmulas 1 Aquí cuántos frígoles hay Hay 1 Muy bien Cuántos Eso es en enero ¿No? Eso es en enero Vamos a mirar entonces En la 2 Ah Fíjense que hay 2 Entonces 1 y 2 3 Listo Esto es en febrero Y vamos a mirar la de marzo Porque fuimos hasta la 4 Entonces Y 3 6 Vamos a mirar acá La consolidación Si ve que se Fueron 6 O sea Esa es la consolidación 3D Que yo puedo jugar entonces Con el hecho de que puedo jugar Con estas pestañas O sea En la 1 En la 2 Y en la 3 O sea Solo seleccionando la pestaña Si ustedes se dan cuenta En la fórmula que está aquí Lo que dice es Seleccionarla con la pestaña De la consolidación De fórmulas 1 Hasta la 4 En la que en la celda E6 Es desde la Desde esta Desde esta que sería La E6 ¿No? Entonces aquí digamos No lo tiene ¿Qué es lo más importante aquí? Ahora ¿Por qué E6? Porque si ustedes se dan cuenta Vamos a mirar ¿Dónde está esta C? Miren ¿En dónde está la cantidad de fríjoles? N6 En marzo Que es la 4 Aquí en la de febrero Si ustedes miran aquí Vamos a febrero ¿En dónde está esta? N6 ¿Si ve? Y si ustedes se dan cuenta acá Está también N6 ¿Si? Entonces Es porque vamos a sumar Vamos a ir sumando ¿Listo? Ahora No le vamos a poner 1 Pongamos Pongamos Le vamos a sumarlo 10 10 Ya nos tendría que dar 16 Claro Ya está formulado Entonces nos vamos acá Aquí Consolidación Y vea Bueno Aquí ya no lo sumas ¿Qué? Porque eran 6 y ya Y otros Entonces ya Ya no lo hace Entonces es 3 Espérate Aquí fue lo que copié 3 2, 5 Ah claro 5 y 10 Y aquí están 10 Entonces claro Son los 15 Entonces aquí Aquí ya nos estamos Dando cuenta De cómo Funciona Esta herramienta Que es de Consolidación 3D Bueno Yo Quiero Digamos Bueno Confirmar Si se ha Si se ha entendido Esta parte Por favor Me confirman Si no entendieron Por favor Me lo dicen Para poder Entonces sí Ah bueno Listo Si 10 Ah no Pero me han confirmado El tema anterior Por favor Me confirman Si esto Todavía Si es entendible Y si lo pudieron También hacer Si tuvieran alguna Alguna duda Por favor Quedó Ah bueno Listo Vamos a hacerlo Otra vez Vamos a hacerlo De esta manera Entonces estamos Acá Listo Permítanme acá La lupa La lupa Para que ustedes Se den cuenta Entonces Igual Si ustedes Han utilizado La fórmula Igual Igual Suma Hasta aquí Es normal Tú le sumas Un número Otro número Y otro número Listo Vamos a irnos Abro paréntesis Y me voy a ir Sin Presionar nada Adicional A la consolidación De la De la De la 1 Que es la de Enero Listo Me voy aquí La selección Si te das cuenta Ya aquí Me está Retiniendo Este 10 Y adicional En la fórmula Me dice consolidación Es 6 Muy bien Ahora ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a presionar El shift Y no lo voy a soltar El shift que está ahí En el teclado Y me voy a ir Ojo Porque aquí está Mire Aquí está la hoja 1 Fórmula de la consolidación A Bueno Aquí está 1 Aquí está 2 Y la siguiente Es la 4 Si se dan cuenta Porque Aquí Y Lo que voy a hacer Es un Clic Miren lo que pasó Acá Ahí si ya Lo suelto Y Quedó Consolidación 3D De la hoja De la 1 A consolidación 3D De la fórmula 4 Vamos a mirarlo Acá Como es que está Quedando Si ustedes se dan Cuenta Aquí miren Si es que Estas están Como subrayaditas A diferencia Pronto miren Si es que Esta no está Digamos así Resaltada Pero si ustedes A la 1 Está resaltada La 2 Que no la tocamos Está resaltada Y la 4 Que es la siguiente Miren 2 Salta 4 Porque Esta siguiente Si ve que está Está resaltada Ahora Esta está resaltada Porque es en donde Porque es en donde Nosotros Estamos trabajando Esto Que es ya Digamos la final Entonces Aquí vemos la fórmula Ahora Vamos a ver Que aquí le hacemos Cerramos el paréntesis Y enter Y entonces si ve que Aquí el resultado Va a ser ¿Cuántos fríjoles hay? 15 10 en el primer mes En el mes de enero 3 2 en el segundo Y 3 en el otro Entonces Esto es lo que nos va a hacer ¿Si es claro ahí? ¿O no? Si Ah bueno Si Ok listo Entonces Ese es el propósito De lo que nosotros Vamos a hacer Ahora Tener en cuenta Que para hacer esto Pues vamos a necesitar Tener varias cosas Y es que Cada una de las bases De datos También Igual como en el ejercicio Anterior Estén ubicadas En la misma parte Es decir Si nosotros Nos damos cuenta Vean Date cuenta Que esto empieza En C5 En este caso Y va digamos En este caso Hasta E11 O sea Tiene Digamos Empieza aquí De esta manera Y empieza aquí Hacia allá Entonces empieza Todo En ¿En qué? En C5 Entonces vean Empieza acá en C5 Si me voy acá Debe empezar también En C5 Vean Ah bueno Entonces hacia abajo Y en este caso Pues de esta manera Listo Entonces listo Va bien Acá en la siguiente Entonces miren Va Va en marzo Entonces Eh perdón Si vean C5 Y funciona perfectamente Entonces claro Acá vamos a obtener El mismo resultado Pero ojo Resulta Y este Digamos Esa es la parte Digamos así Que nosotros vamos haciendo Resulta que aquí hay un mes Se agregó ya el mes de abril Entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque miren Y está por encima De la De nuestro ejercicio ¿Si? Vean Aquí está la de abril Que es la 3 Y está encima Entonces Es sencillo ¿Cómo lo hacemos también? Pues Igual Llegamos a A hacerlo De la misma manera Entonces miren ¿Cómo hacemos para Incluir el mes de abril Que es el nuevo registro? Y ya lo tenemos acá Pues De la misma manera Nos vamos aquí a la Mire A la primera A esta que es la de enero Recuerden que es la primera Acá Fórmulas 1 Y Ya teniendo ese dato Entonces Presiono chip Permanente Me voy hasta Miren Hasta la 3 Que es la de abril ¿Si? Listo La selecciono Suelto el chip Y una vez el chip Miren Me tiene que quedar De esta manera Entonces De 1 Ya no es No hasta 4 Sino hasta 3 Que es la siguiente ¿No? Entonces Nos damos cuenta Aquí Cerramos Y fíjense Lo que pasa Ya no sumas 19 Teníamos 15 O sea Que significa Que cuantas hay aquí Perdón Cuantas hay aquí En la En la En abril Hay 4 Teníamos 15 Entonces por ende Como ya no lo suma Es 19 Ahora ¿Qué es lo que hace el computador? Pues analiza Excel Perdón Analiza Todas las E6 De cada uno Como no hay datos Y no corresponden En esta Pues no pasa nada Pero si como Si corresponde En esta En esta hoja La última La de abril Pues Ahí Ahí ya no lo suma Y con esto Entonces si nos vamos Aquí a la A el tema de comprobación Pues lo podemos arrastrar ¿Qué va a suceder? Miren lo que va a suceder Cuando yo lo arrastro Pues aquí teníamos E6 Y aquí debería aparecer Vea E7 E8 Miren E8 Y demás Entonces Esto es lo que nosotros Debemos Debemos tener en cuenta Ahora En promedio Pues Vamos a Vamos a hacerlo Digamos así Sencillo Digamos Como tal Se puede hacer De la misma manera Con promedio Ahora Con todas las fórmulas Que yo quiera Entonces ¿Cómo lo hacemos con promedio? De la misma manera Igual Promedio ¿Cierto? Entonces me voy aquí A la hoja La primera La primera La primera Que esté más a la izquierda Entonces Con esto Miren Yo llego Y me voy aquí A la primera Y resulta que me voy aquí A 10 Listo Están igual Presiono el shift Me voy Lo dejo presionado O sea Lo estoy presionando Hasta que seleccione La hoja Mira Hasta acá Cuando ya la seleccione La suelto Entonces miren Ya me queda Promedio Tan 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 Y resulta Que aquí Cierro el paréntesis Porque miren Que pues Había abierto un paréntesis Con el tema de promedio Con medio paréntesis Y enter Y miren Aquí ya me sale el promedio 4 de 35 Si ustedes se dan cuenta Dentro Dentro de la Dentro de la comprobación Aquí pues debería tener Los mismos datos O sea Aquí vea Aquí Ah bueno Aquí sí Aquí sí nos quedó Fue Ah bueno Aquí sí vea Si es 5 Si es que aquí ya cambió Pues aquí está ¿Por qué dice 5 Y no 475? Porque aquí está En Aquí yo lo Aquí este yo lo puse Con Con el tema De que no tuviera Decimales A la derecha Entonces Me voy aquí Eh ¿Qué es lo que hago Para ver los mismos decimales Que se vea 475 acá? Entonces señalo acá Me voy al inicio Inicio aquí Y en los decimales Vea Le voy a decir Le voy a decir Hacia la derecha Que aparezca Y aparece Aquí ya Aquí ya nos aparece Esta parte ¿No? Aquí sí Consolidación es 6 Entonces Ya nos va apareciendo Esta parte 475 Aquí ya no En este caso Si no como que No lo promedio Directamente Entonces Listo Pero Vamos aquí Ya lo Aquí ya lo tenemos Espérate ¿Qué fue lo que pasó? Tan, 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 tan Así Igual Nos da El mismo promedio Entonces Mira Aquí 12 Y así lo podemos hacer Aquí por ejemplo Vean Nos dan estos números Igual como acá 424 Que aquí pues va Va cambiando ¿No? Entonces Esto es lo que nosotros Vamos a tener en cuenta Para lo que es el tema De los promedios Entonces aquí nos da Estos datos Similares Entonces aquí lo hacemos De esta manera Aquí yo si quiero Digamos Para que La comprobación Vamos a mirar Entonces lo voy a hacer otra vez Para ver si sale A ver si nos sale igual Entonces igual suma Lo voy a hacer rápidamente Entonces Me voy a ir a la conciliación De la primera De esta parte Que tiene que salirnos Igual Shift Nos vamos acá Voy a irme a la cuarta 3 Vean Listo Entonces vean Aquí Listo 19 Aquí pues Voy a reproducirlo También Vean Si aquí Por Aquí no sé Por qué nos sale Esta parte Espérate Aquí ya lo Modifiqué Consolidación 1 y 3 Porque es 62 Es 6 Y aquí debería ser Bueno Aquí le voy a poner Es 7 A ver si No lo modifica Ah bueno Aquí ya va apareciendo Los mismos datos Que nos van apareciendo Acá Y aquí Entonces este E8 Pone que tiene que ser E8 Y aparece Aquí ya nos va Corrigiendo estos datos Mirar si Así ya no lo colaboran Claro Aquí nos toca Bueno Esto generalmente Si Mi recomendación Pues siempre Trabajar en hojas En limpio Esto generalmente Es porque aparecen Datos Un poco Ya un poco Más distorsionados Pero bueno Igual Igual pues tiene ya La explicación Y que ya ustedes Lo pueden Lo pueden realizar Al respecto De toda forma La estructura y la sintaxis Es la misma Entonces ahí ya Ahí tiene digamos Esa misma configuración De esta manera Es que se hace La consolidación 3D Entonces pues a nivel De lo que es Con ya Con fórmulas Entonces Y con esto Pues vamos Ahí teniendo Al respecto Listo Entonces No sé si de pronto Hay alguna duda Al respecto Entonces Por favor Me la informen De alguna manera Listo Si está Ahí Si se ha comprendido Pues el tema Al respecto Bueno Interesante Bueno Interesante De todas formas Que si estar viendo Ya como Como se va haciendo Esta parte De lo que es La consolidación De datos Y aquí como quedan Pues las cifras Entonces En esta En todo lo que es La consolidación De los datos Ahora Una de las cosas Que es más Que es sumamente Pues importante De ver Bueno Permítame un segundito Yo me voy Voy un momento Pues al baño Y ya Y ya Regreso Listo Permítame un segundito Ya Ya yo regreso Aquí voy a pausar La La grabación Listo Bueno Entonces Estábamos en esta parte Ya esto es lo que es El tema De análisis 3D Y vamos a ver Lo siguiente Vamos a mirar Entonces ya viendo Pues lo que es El tema de consolidación En 3D Vamos a mirar Lo que es el tema De análisis De datos Entonces Este análisis De datos Es todo Lo relacionado Pues como tal A la herramienta Que nosotros Pues vamos a estar Viendo Que son las de previsión ¿Dónde están Las herramientas De previsión? Estas herramientas De previsión Están aquí Aquí cuando entramos Aquí al menú Vamos a irnos En este caso A datos ¿Cierto? Y en datos Entonces vamos a encontrar Este Hacia la derecha Vamos a encontrar Entonces lo que es El tema de previsión Aquí encontramos 4 herramientas Pues Ya digamos Visible Lo que es el tema De previsión Que nos sirve También para Determinar Tendencias Que nosotros Pues Podemos Podemos Obtener De 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 unos datos Y Digamos Empezar a hacer Como el tema De pronóstico Eso digamos Nos lo hace Excel Como tal Y pues Este sería Digamos El cuarto Que vamos a ver Y vamos a empezar Pues con el tema De análisis De datos De hipótesis Perdón Entonces El análisis De hipótesis Nos va a permitir Entonces Determinar Digamos Ciertos escenarios Ciertos objetivos Que nosotros Queremos trabajar Y pues También con Con lo que es El tema Pues de tabla De datos Entonces vamos A verlo Pues completamente Estas herramientas Ahora El primero Digamos Para empezar A manejar Estas herramientas Lo que yo planteo En la hoja Que ustedes Encuentran Ahí Análisis De datos Uno Es lo siguiente Es primero Digamos La parte De buscar Objetivo Esta herramienta De buscar Objetivo Es la que me Permite A mi Poder Determinar De que manera Voy a lograr Lo que yo Quiero O sea Poder Buscar Objetivo Teniendo En cuenta Los datos Que se me Entregan A continuación Ahora Lo primero Que nosotros Tenemos Que debemos Tener Tanto Para todas Las herramientas De estas De análisis De datos De análisis De hipótesis Puntualmente Es el hecho De que todo Tiene que estar Formulado ¿Por qué? Porque Excel no te va A calcular Y de hecho Pues no lo hace Y te lo dice No va a calcular Teniendo en cuenta En datos Que no estén Formulados ¿Por qué? Porque él Necesita tener Una trazabilidad Para que En ese En ese sentido El objetivo O sea Lo que se quiere Lograr Pues sea Preciso Sea exacto Entonces Por ende Pues va a pasar Va a pasar Esto ¿Listo? Entonces Permítame acá Así Si estoy acá Entonces ¿Cuál va a ser En ese sentido? Pues el El objetivo En este sentido Y es que Nosotros Vamos a ver Ustedes Cuando se ubican En la hoja De análisis De datos Uno En la parte Superior Al inicio Pues esto va Digamos De izquierda a derecha Y después Vuelve acá A la izquierda En la parte De abajo Vamos a ver Lo que es el tema De buscar objetivo Con este ejemplo Este es un estado De resultado De pronto Para las personas Que no Conozcamos Lo que es El tema A nivel de contabilidad De pronto El estado El estado De resultados Es el que Me indica A mí Que Teniendo en cuenta Es un estado Contable En el cual Me indica Tanto las ventas Los costos De venta Los gastos Que tiene la organización Para poder Determinar Una utilidad Neta Teniendo en cuenta El ejercicio El ejercicio Que yo he puesto Aquí Digamos Como tal Es que nosotros Pues tenemos Unas ventas De 300 millones Si ustedes Se dan cuenta Aquí yo he tenido Unos costos De venta Que pues Los he Los he catalogado Pues por el Por el valor Del 25% Digamos Del valor Del valor De las ventas Digamos Esto lo he hecho Arbitrariamente Entonces aquí Si ustedes Se dan cuenta Aquí es He tomado Este valor De ventas Que está aquí Le he determinado Su 25% Que en este caso Pues son 75 millones Y desde luego Aquí yo Les muestro Que pues se ha Formulado Se ha formulado Pues restando Estos 300 Son los 75 Y por eso me da Los 225 millones De la misma manera Le he calculado Un 32% Digamos Ya esta Digamos Sería la utilidad Bruta Y le he determinado Un 32% Sobre esa utilidad Bruta Los gastos De 20 Y los gastos Administrativos Un 19% Sobre esta Utilidad Bruta Lo he hecho De forma Arbitraria Entonces pues Para tenerlo En cuenta Y en ese sentido Pues tengo Los 72 millones Y los 42 millones 750 Y en ese sentido He determinado Ya la utilidad Que en este Que en este En este caso Digamos Como tal Son de 110 millones 250 mil Restando Estos 225 Restando Los 72 Y los 42 750 Y me da esto Entonces ustedes Aquí se pueden dar cuenta Que está pues Formulado Le he calculado Pues Como hay diferentes Tipos de impuestos Pues le he calculado Unos impuestos Del 18% Sobre los 110 millones Eso nos da 19 millones Y finalmente Pues tenemos Una cifra Que son de 90 millones ¿Cierto? 405 mil Listo Entonces Ojo ¿Cuál es ¿Cuál es el problema Acá y el objetivo Que vamos a plantear? Vamos a plantear Bueno Listo Estos son con unas ventas De 300 millones Tengo una utilidad Neta de 90 millones Y bueno Está muy bien Pero entonces La pregunta Que yo quiero hacer Que yo quiero hacer En esta oportunidad Es Bueno Y si quiero tener Una utilidad neta O sea No de 90 millones Sino al contrario Sea de 200 millones ¿Cómo lo hago? ¿Si? O sea ¿Cómo Yo hago esto? Entonces Entonces Vamos a hacerlo Con la herramienta De buscar objetivo ¿Dónde está la herramienta De buscar objetivo? Entonces La herramienta De buscar objetivo Como ya lo hemos dicho Está en datos Acá del menú Y me voy aquí A análisis de hipótesis Y es la que encontramos En segunda parte ¿No? Buscar objetivo ¿Listo? Entonces Cuando nosotros tenemos Buscar objetivo Lo que se va a extender De aquí Va a ser Va a ser Estas Estos tres datos O sea Nos va a pedir Definir la celda Que es la que La que finalmente Lo que vamos a cambiar ¿Cierto? Luego con el valor Que es a donde Queremos llegar O sea Aquí Que sería 200 Pasar de 90 a 200 Y finalmente Entonces ¿Cuál es la celda Que al final Se va a tener que cambiar Para pasar De 90 millones A 200 millones Entonces Espero Digamos que se vaya muy claro Pero ya es Pasar de 90 a 200 Entonces En la primera Definir la celda Es lo que Se va a cambiar ¿Cierto? La otra Con el valor Es a lo que Quiere llegar Y la celda Que se va a modificar Que sería esta En la de 300 Esta es la que se va a modificar Entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues definir celda Permítanme aquí Y lo vamos a borrar Entonces La definición de celda Por eso Yo se lo he puesto aquí Para que ustedes Lo vayan asimilando Entonces Lo primero es que La celda La celda que va a pasar De un valor A otro O sea De 90 a 200 Es esta En este caso La C14 Entonces aquí Ya no le indica Es esta celda Ahora Con el valor Como sabemos que es 200 millones Aquí si lo tenemos que digitar Entonces Es esto ¿Por qué Excel no nos permite Digamos hacerlo? Porque como ustedes Pueden darse cuenta Es un análisis Que tiene que hacer Digamos En ese instante Entonces ahí Por eso lo hace De esta manera Entonces con la ventana 1, 2 Entonces 1, 2, 3 1, 2, 3 Listo Y cuál es la celda Que vamos a cambiar Finalmente O sea La que va a cambiar ¿Qué quiere decir esto? Que va a pasar De 300 millones A una cantidad Y que finalmente Es lo que nosotros Vamos a ver ¿Cuántas ventas Yo debo generar Para tener una utilidad De 200 millones Teniendo en cuenta Que tengo unos costos De venta del 25% Unos gastos De venta del 32% Sobre la utilidad bruta Unos gastos Administrativos Del 19% Sobre la misma utilidad bruta Y unos impuestos Sobre la utilidad Que para que me dé La utilidad neta Entonces eso es lo que Yo realizo aquí Entonces Ahora Aquí Vamos a ver Que como está Formulado Va a ser el análisis Vamos a ver Entonces Cómo nos va a dar Ese resultado Y ustedes se van a dar cuenta De algo Que esto va a cambiar Y obviamente Esto va Se va a igualar a esto Entonces Vamos a mirarlo Entonces lo que hace Es que Primero Primero lo que estamos viendo Es que nos cambió De 300 millones A 663 millones Entonces Desde ahí Dice Ah bueno O sea La respuesta rápida Como el valor objetivo Son tener utilidad De 200 millones La forma Es tener más de 663 millones En ventas Para tener una utilidad Neta De 200 millones Entonces Aquí Ya no lo indica Y vea que aquí Ya quedó La utilidad neta No lo transforma Por eso es que Tiene que ser Los datos Formulados Porque aquí Lo debemos tener Todo relacionado Para Porque Excel Trabaja en un contexto Entonces Ese contexto Es el que tiene que analizar Para ser preciso Que es lo que hace Pues rápidamente Hace sus cálculos Y de una vez Nos lo determina Esta es la herramienta De buscar objetivo Entonces Aquí nos da Ahora Aquí hay varias Varias cosas Y es que Si le damos Aceptar Nos va a dejar Esta parte Nos va a dejar Tal cual Aquí vamos a Presionar cancelar Y entonces vuelve Los valores A su A su estado Original Entonces Para que por favor Lo tengamos Ahí en cuenta Listo Esto es de buscar objetivo Aquí también Nosotros podemos Hacerlo Teniendo en cuenta Vamos a Vamos a mirar Teniendo en cuenta Lo que es el tema De créditos bancarios Listo Entonces Vamos a hacerlo De esta manera Para que ustedes Lo podamos Observar De una vez Bueno Vamos a observar Lo siguiente Y es que A nivel de créditos Vamos a observar Que aquí Tenemos un crédito De 30 millones De pesos El interés Inicial Que vamos a Plantear Si ustedes se dan cuenta Es el 0,12% Listo 0,12% Y el plazo Que hemos planteado Acá es de 90 meses Listo Hasta aquí Digamos Son los datos En bruto Tú los Digámoslo así Los dígitas Y no pasa nada Aquí es en donde Empieza Entonces Quiero saber El valor de la cuota Entonces la cuota Si ustedes se dan cuenta Aquí la cuota Es la fórmula Pago En donde En donde hay La fórmula de pago Es la siguiente En donde nos piden Igual pago Entonces la tasa Que sería el interés El número de periodos En este caso 90 El valor actual Ahora Que es lo que sucede O Que es lo que sucede Que aquí Si ustedes se dan cuenta Yo lo he puesto negativo Y eso tiene una razón ¿Cuál es la razón? Y es que Resulta Que cuando yo lo pongo negativo Es porque cuando O sea Nosotros en la realidad Digamos Tomamos un crédito Digamos si 30 millones Por ejemplo Entonces siempre Nosotros partimos Es como Cuando uno se ubica En el cuadro cartesiano De arriba hacia abajo Eso es lo que nos pasa A nosotros Nosotros nos ubicamos Digamos En ese En ese espacio Y lo que nosotros Hacemos es Es llegar y decir Bueno Ya no Ya no debo 30 Sino 29 28 27 Y así Pero resulta Que cuando tú Tomas un crédito Él lo toma De abajo Hacia arriba No como nosotros De arriba Hacia abajo Sino que Sino que tú En este momento Tienes un crédito De menos 30 Entonces para que esto No nos dé un resultado Negativo Y nos dé Pese error Por eso le vamos a poner Al valor actual Que es lo que tú Estás debiendo En este momento De esta manera Ahora Aquí digamos No quiere ponerle Valor futuro Pero igual tú Puedes ponérselo Que sería en ese caso Pues el valor futuro ¿Cuál es? Pues llegar a cero Es decir A partir de menos 30 Llegar a cero Ese es el Digamos El sentido De todo crédito Llegar a no tener la deuda Con los intereses Y demás Entonces Eso es lo que vamos a hacer En este caso Digamos Lo vamos a dejar así Porque no Estamos más Ahí Información adicional Y resulta Ojo Y resulta Que Aquí también Nosotros Podemos hacer Lo mismo Entonces Lo primero que vamos a tener En cuenta Es que En este caso Está todo formulado Entonces Con estos Que vamos a trabajar Ahora Resulta en este caso Que si solo Que si puedo pagar 600 O sea Puedo pagar el doble Entonces Bueno Y el plazo Entonces Eso es lo que vamos a hacer Aquí vamos a ubicar Lo siguiente Y es Que Si ustedes observan Digamos de esta manera Vamos a ver Que Vamos a Voy a ponerlo un poquito acá Listo Entonces ustedes Se van a dar cuenta Que aquí es Cambiando la celda ¿Cuál es la que vamos a cambiar? Para poder llegar a esto La del plazo ¿No? Ahora ¿Esto por qué? Porque Digámoslo de esta manera Pues el crédito No se va a modificar Generalmente Las tasas de interés Pues No modifican Digamos Digamos Tanto Inclusive Entre más Pues Entre más plazo Pues si va a ser menos interés Pero Pero el tema es que Generalmente Lo que vamos a cambiar Es el plazo Entonces Pues vamos a hacerlo De esa manera ¿Cómo hacemos este escenario? Para decir No Es que yo Pues listo Muy chévere Pero tengo la capacidad De pagar 600 Entonces Bueno Repasar Entonces ¿Cómo lo hacemos? Entonces Nos Llegamos acá Nos Estamos aquí ubicados Datos Nos vamos otra vez A análisis Hipótesis Buscar objetivo Aparece otra vez Nuestro menú emergente Es interesante Ya Entonces Vamos a A ahorrar Tenemos los tres espacios ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Lo que vamos a cambiar Es que Este Este ¿Cierto? Entonces La celda que vamos a cambiar Finalmente Es esta Porque es el resultado final Entonces la vamos a indicar M11 Porque esta es la que va Esto es la que vamos Perdón Esta es la que vamos a cambiar Perdón El plazo ¿No? Que es lo que va a cambiar A ver cuánto Si esa Si llegamos a 600 Entonces el plazo ¿Cómo qué? Listo Con el valor Eh Perdón Ah No tengo función Perdón Definir la celda Y ahí es lo que lo tengo acá Definimos la celda Aquí Con el valor Entonces como este es el valor Que vamos a cambiar 600 mil 1, 2, 3 Qué pena Qué pena Ahí con ustedes Entonces definir la celda Definimos la celda Con el valor De 600 Ahora ¿Cuál es la celda Que va a cambiar? Pues va a ser el plazo Entonces la vamos a seleccionar Dice aquí 90 Tengan en cuenta algo Y que es lo más importante Que Eh Eh Que es Eh Que es aquí Y es que Todos estos datos Ya están relacionados con esto Entonces Por eso se puede hacer Y miren lo que va a suceder ¿Vale? Resulta Que Yo voy a aceptar Si hay que quedan los datos Tal cual los transformé Entonces vuelvo acá 90 Y listo Ya aquí volvimos Otra vez A nuestro caso Esto es lo que nosotros Vamos a ver Como buscar objetivo Entonces siempre es Definir la celda Que vamos a cambiar Estos dos datos Siempre Y permítanme acá Yo abro otra vez La La de buscar objetivo Estos dos datos Entonces la clave aquí ¿Cuál es para evitar confusiones? Que estos dos datos Siempre tienen que ser lo mismo Entonces Entonces por ejemplo Por ejemplo Yo puedo llegar Y si Llegaría Y decir Definir la celda ¿Cierto? Digamos de esta manera Con el valor Entonces aquí son 600 ¿Cierto? Y entonces acá ya vamos Cambiando pues esta celda Bueno vamos a mirar Si lo podemos hacer Con esta parte Entonces Entonces si ve Aquí cambió Aquí cambió Porque miren Si es lo que sucede Que entre más Entre Si como aquí Yo puedo hacerlo Digamos Sin cambiar el O sea pagando 600 mil Entonces el interés acá Me crece ¿No? Entonces Eso digamos También hay que Hay que tenerlo pues Muy en cuenta Aquí tendríamos que haber cambiado Digamos Vamos a hacerlo así mejor Entonces como ve Como nos había dado 52 Vamos a hacerlo 52 Vamos a dejar el plazo Acá en 52 ¿Si? 52 meses Vamos a cambiar este Este como tal ¿Vale? Esta parte Entonces miren Buscar objetivo Lo enlazamos Entonces miren Definir la celda ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Este ¿Con cuál? Con este valor Entonces miren Tiene que ser pesos con pesos ¿No? Entonces para Lo que nos decían Que no confundiramos Pedas con manzanas Es esto Siempre definir celda Con el valor Tiene que ser igual Y cambiando la celda Vamos a hacerlo Digamos en este caso ¿Listo? Y des en cuenta Que aquí nos va a dar Un resultado mejor Inclusive Claro Aquí si nos da Adecuada Porque pues entre menos plazo Pues el interés sube Entre más plazo Obviamente el interés Baja Pero es una trampa Porque pues entre más interés Entre más tiempo Pagamos interés Pues más caro es Entonces pues cuando Si hacemos el análisis Al finalizar Pues sí Vamos a tener Una cuota más cómoda Y esa es una de las trampas Que hacen los bancos Porque pues lo hacen A través de esto Y es que Ah sí Págalo en cuota De 3 mil pesos diarios No te no le ponen a uno Lo pagas en Lo pagas en 1.500 pesos Cada hora Pues resulta que Resulta que tú estás pagando Sí Muy cómodo 1.500 pesos Cada Perdón Cada 12 horas Pero estás pagando Más dinero Entonces eso es lo que Nosotros pues vamos a Tener en cuenta aquí Bueno Bien digamos Esta herramienta De buscar objetivo Tenemos alguna duda De su uso Los escucho Ok Tenemos alguna duda De su uso O algo Ok Listo Bueno Entonces Bueno aquí Voy a mirar aquí En el este Ok Ok Listo Entonces aquí no tengo Vamos a mirar Entonces el siguiente El siguiente ejercicio Listo Ustedes lo están haciendo El siguiente ejercicio Es lo que tiene que ver Con las tablas de datos Entonces aquí vamos a Mirar lo siguiente Resulta que Bueno Aquí no nos vamos a Desprender todavía El ejercicio que teníamos Aquí arriba Perdón Acá le voy a poner Otra vez 90 Para que Para que no nos vaya A dar Diferente Bueno Listo Entonces aquí tenemos El crédito a 30 millones La tasa de interés Al 0,12% En un plazo de 90 días Y nos da 351 mil Listo Entonces aquí ya está la fórmula Aquí yo lo que he hecho Es trasladar esta fórmula Con estos datos Si ustedes se dan cuenta Aquí Pago M8 M9 Y menos M7 Pues para hacer la fórmula de pago Ya las he explicado Y aquí la he trasladado Entonces pago M8 M9 Y menos M7 Pues para hacer la fórmula Entonces ¿Cómo vamos a hacer esta parte? Vamos a mirar Lo siguiente Aquí digamos Ya son los resultados Que no me voy a llegar Entonces Aquí es en donde Nosotros manejamos Digamos Lo que es el tema De Cómo nosotros Pues podemos llegar A utilizar la tabla de datos Para determinar Digamos En este En este caso En este caso Digamos Poder utilizar La tabla de datos La herramienta de tabla de datos Entonces para saber Bueno Listo Yo sé que a 90 meses Pues va a ser Digámoslo así Va a ser ¿Cómo es que se llama? Va a ser Digamos A 90 meses Va a ser Una cuota de 350 mil Pero yo quiero saber Varios cuotas a la vez Digamos A 6 cuotas A 12 cuotas A 18 cuotas A 24 A 30 Bueno Yo como Entonces lo primero Que voy a hacer Para utilizar Tabla de datos Lo primero es Tener Las cuotas Acá y esta parte Y los 251 mil Listo Que es la inicial Voy a seleccionarlo Todo Listo Ahí lo hacemos Ahora Vamos a irnos A la herramienta Acá de Análisis de hipótesis Y vamos a ir a buscar Tabla de datos En tabla de datos Nos va a aparecer Esta ventana emergente En la cual nos va a decir Que si vamos a usar La tabla de datos Por filas O por columna Aquí como los datos Están en columna Vamos a seleccionar Solo la columna Cierto Lo que está aquí en columna Y cual va a ser Mi referencia En plazo Cierto Para poder hacer el análisis Entonces Fíjense Que aquí Yo lo hago con columna Porque los datos Aquí salen en columna Lo que quiero saber Y me voy a ir aquí A donde me dice Lo del tema Del plazo Espera Sino el plazo 90 Porque es la referencia En relación a esto O sea Como Que es la que va O sea En este caso Es el valor Que se va a ir Se va a ir cambiando ¿No? Aquí este de fila Lo vamos a dejar ¿Cómo es que se llama? Vamos a dejarlo Digamos así Quieto Porque Ya lo vamos a estar bien ¿Listo? Entonces Vamos a darle a aceptar Y ya Y oh Voila Entonces ¿Qué pasa? Aquí nos va a aparecer Aquí que lo que nos va a decir Que para una Para en 90 cuotas Entonces es la primera opción 356 mil Pero si usted decide pagar En 6 cuotas Entonces Tiene que pagar 6 cuotas De 5 millones Entonces es por 5 30 más un tb Lo mismo acá 12 12 por 2 Entonces Ya estaría pagando Algo así Un poco más de 36 millones Y así consecutivamente Entonces si aquí ya empieza a bajar Esto es lo que funciona Entonces ¿Cómo lo hacemos? Como los datos Que yo quiero saber Están en forma de columna Están organizados en forma de columna Pues Indico Digamos lo que es el tema El plazo Que es lo que vamos a cambiar Aquí las cuotas Entonces Eso es lo que vamos a tener en cuenta Ahora De la misma manera Es como nosotros Lo vamos a hacer aquí En la parte De forma horizontal ¿Sí? Entonces De forma horizontal ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí digamos yo Ya aquí les he entregado Y vamos a elegir Si usted lo puede borrar Listo Aquí vamos a tener en cuenta Que vamos a seleccionarlo De forma horizontal Todo ¿No? Entonces aquí tenemos Vean la cuota La misma ¿Cierto? Pero aquí ya no lo hacemos De forma vertical Sino horizontal Entonces seleccionamos todo primero Con la cuota 10 12 14 16 A 20 cuotas A 20 cuotas A 22 Y demás Listo Esperate Y también acá Yo lo borro Para que usted lo tenga Todo lo que hace lo mismo Selecciono Listo Ahora Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ver Que en esta parte Va a haber Ojo Porque esto es Digamos Es algo que Vamos a seleccionarlo allí Vamos a ver Que aquí Encontramos Lo siguiente Y es el hecho De que Bueno La cuota 10 A la 12 A la 14 Vamos a utilizar La misma herramienta Entonces Datos Análisis de hipótesis Aquí está Y luego Nos vamos a ir ¿A qué? A tabla de datos Entonces Tabla de datos Resulta Que tenemos El mismo O sea La misma La misma ventana Emergente Vamos a ponerla aquí Tenemos estos datos Pero En este caso Pues Lo que vamos a evaluar Es el plazo Veníamos arriba de 90 Entonces No vamos a colocarlo En columna Porque pues Esta es en fila ¿Cierto? Lo vamos a poner aquí Listo Vamos a ir a seleccionarlo En la parte superior A mí también Yo lo puse así De esta manera Tan, 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 tan Tan, 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 tan Listo Aquí está el plazo ¿Se acuerdan? Que era el ejercicio inicial Entonces Aquí está el plazo Que es el B9 Listo Me voy aquí Otra vez A esta parte Y ustedes se van a dar cuenta Que Perdón Aquí no Entonces se van a Permítame un segundito Bueno Voy a acercar un momentico La lupa Voy a bajar Y me voy a ubicar Otra vez Aquí En la parte Que está acá Abajo Bueno Aceptar Y aquí En donde yo estaba trabajando Porque tenía los datos Aquí Miren Ustedes se encuentran Si se dan cuenta Que aquí Ya entonces Nos dice Vea 10 cuotas Pues 3 millones Y ya lo podemos ampliar Un poco más Entonces Vea 3 millones 2 millones y medio 2 millones 162 Y demás Entonces Aquí Nos va Nos va mostrando Pues entre Más cuotas Pues va disminuyendo Pues las La cantidad De dinero Que tendremos que aportar Igual pues va a salir Más caro Entonces Esto es lo que nosotros Pues vamos a tener En cuenta Al respecto Ahora Resulta Y en esto Digamos Vamos a Esto digamos De forma horizontal Y de forma vertical Pero tenemos acá Una tercera opción La tercera opción Y esto digamos Es importante Tenerlo acá Es cuando nosotros Miren Aquí tenemos Diferentes tipos De interés Digamos Esto Y vamos a utilizar Las dos Filas y columnas ¿Listo? Entonces Va a ser muy interesante ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar Diferentes tipos de interés Y a los plazos Que yo voy a tener Pues esto digamos Lo vamos a hacer De esta manera Vamos a mirarlo En este sentido Entonces vamos a mirar Lo siguiente Que resulta Que Espera Listo Entonces miren Vamos a darnos cuenta De algo ¿Listo? Aquí tenemos la ayuda Y eso digamos Es lo que ustedes tienen Resulta que cuando Nosotros vamos a Seleccionar los datos ¿Cierto? Entonces seleccionamos Todos los datos Vamos a seleccionarlos Estos Miren Sí Vamos a seleccionar Todos estos datos Y entonces Como esto va en columna El interés va a ir en columna Y el plazo Entonces va a ir en fila Porque aquí los plazos Están en forma de fila Por eso nosotros lo tomamos Y con Perdón Y los intereses Van a ir aquí Este dato inicial Es el que nos va a servir Pes a nosotros De referencia Entonces pues Para saberla Esto es a 90 Un plazo de 90 ¿Qué? 90 meses Con un interés Del 0,12% Pero yo necesito Saber otros intereses Entonces lo primero Que voy a hacer Para utilizar Toda la tablet Es lo siguiente Voy a seleccionar Absolutamente todo Eso Lo selecciono Listo Me voy aquí A la herramienta Que es En análisis de hipótesis Que Bueno Aquí está Habla de datos Y nos aparece Pues esta como tal Entonces Aquí Lo que es el interés ¿A dónde lo buscamos? Vamos a irlo a buscar Permítanme acá un momento Vamos a irlo a buscar En lo que es El tema de De lo que son los plazos Entonces Aquí la fila Entonces la voy a buscar Me voy a ir aquí Donde está el crédito Que está Basta en la parte superior Listo Entonces el plazo Era 90 Ok Listo Y el interés De una vez Lo selecciono Y lo selecciono Y es el de 0,12% El interés Que está aquí Listo Ok Listo Entonces estamos acá Ya aquí ya lo tenemos Nos tiene que quedar De esa misma manera Listo Voy a darle clic En aceptar Entonces ya nos queda Toda la tabla Para analizarlo Y vamos a analizar Un más dato Entonces En este sentido Lo que nosotros Estamos viendo Es que nosotros Podemos analizar Con el buscar objetivo Un solo dato Pero con las tablas De datos Tablas de datos Ya sea de una sola variable O dos Como en este caso Nosotros lo que podemos Observar Es lo siguiente Y es que nosotros Podemos ver Diferentes datos Diferente información A la vez Por ejemplo Yo quiero saber Entonces A un interés Del 0,3% A 50 meses Entonces Yo voy a pagar Una cuota De 604 mil 601 Y puedo hacer Una comparación Entonces Dependiendo también De la decisión Y de lo que yo Y de lo que se desee Pues yo voy a tomar Una u otra decisión Y miren Una de las cosas Que es curiosa Si ve que es una Fórmula matricial ¿Por qué lo sabemos Que es una fórmula matricial? Porque tiene Los corchetes Obviamente Aquí pues Todo el trabajo El control al chip Y todo lo que veíamos En la sesión anterior Lo hace el mismo equipo El mismo Excel Entonces Eso es lo que nosotros Pues tenemos que tener En cuenta Listo Entonces Aquí Nosotros vemos Esta parte Esto nos va a servir Pues a nosotros Para poder hacer La comparación De los diferentes datos De acuerdo a lo que nosotros Pues vamos Necesitando Bueno En relación A lo que es el tema De tabla de datos Quiero de pronto Si escucharlos Si hay algún Algún comentario Pues al respecto Si se ha podido entender Por favor los escucho Si me interesa En este momento Pues tenemos Dieciséis personas Conectadas conmigo Para poder entonces Hacer estos ejercicios Todas las personas Que están aquí presentes Han recibido Como tal La La instrucción Y la han podido Comprender Los Los escucho Ok Si Eliana Ahí compartiste cámara Pero no lo No he compartido cámara Para poder centrarme En el ejercicio Bueno Ok Listo Entonces Listo Cualquier cosa Miren Cualquier cosa Si de pronto no entienden O algo de esto Lo van a hacer O lo están haciendo En este momento Por favor me confirman Listo Entonces vamos a A hacerlo Ok Listo Entonces ya con esto Vamos a ir al siguiente ejercicio Lo de la previsión Bueno Yo Yo quiero Digamos a hacer Una pequeña Aclaración al respecto Y es que Si efectivamente Como les hablé al inicio Aquí hay tres Y es administración de escenarios No es que no lo vayamos a ver Sino que en el orden Que estamos manejando Este lo vamos a ver Ya aquí más adelante Vamos acá Cuando entremos A lo que es el tema De Aquí ya lo vamos a ver Administración de escenarios Espérate Y ya les lo muestro Ustedes lo pueden revisar Entonces miren Aquí Administración de escenarios Veríamos el mismo ejercicio Y demás Sino que pues Para seguir el orden De lo que De lo que es el programa También de formación Entonces por eso Digamos lo estoy haciendo De esa manera Entonces para que Por favor sean conscientes Al respecto Bueno Aquí lo estoy revisando Si Ya está grabando bien Bueno Vamos Ya viendo Digamos lo que es El tema de tablas Vamos a entrar A lo que es El tema de Análisis de datos Entrando puntualmente Digamos Como tal A lo que es La herramienta Acá de Previsión ¿Listo? Entonces aquí estamos Viendo de previsión Esta herramienta ¿Qué es lo que me va a permitir Al final? La previsión Significa que Con un conjunto De datos Que yo le doy Inicialmente Al Excel Me empiece a Pronosticar Esos datos Esos datos En los siguientes periodos Generalmente Digamos Si estoy Centrando un poco Más en lo que es La parte estadística Es importante Tener en cuenta Que entre más datos Nosotros tengamos Este pronóstico Pues va a ser Más exacto O sea Entre más datos Se tengan Esto digamos Se ve muchas veces En las decisiones Económicas Y demás Por eso Digamos Los economistas Cuando trabajan Sus datos De previsión Muchas veces Se tiene O sea Se tienen Todos esos datos Históricos Digamos De 40 60 80 Años Por eso Digamos Aquí en el Ejército Que vamos a ver Pues tratamos Datos De ventas De una empresa Que está Desde 1948 Y esto pues Tiene una gran relevancia En este sentido Y es que Cuando nosotros Manejamos Más datos Pues más preciso Es esto Digamos Uno de los problemas Que ha habido Con el COVID Además de todo De lo que nosotros Conocemos Es porque Como es Es una situación Anómala Es una situación Que no O sea Que no es Que no es Periódica Digamos En el tiempo Así como Muchas otras cosas Que pasan Entonces Todos los cronósticos Se han dañado Porque pues O sea No hay datos O sea De pronto La última pandemia Fue hace 100 años Y ya Entonces Con dos Con dos registros Pues tú no puedes Digamos Hacer un análisis Como se puede hacer Con otro tipo De datos Entonces Eso digamos Entre más datos Mejor Ahora ¿Cómo hacemos Esta parte? Pues esto Digamos Aquí está la comprobación Cómo llegar aquí Lo vamos a hacer De la siguiente manera Ustedes En la hoja De análisis De datos Dos Van a encontrar Dos columnas Aquí está la comprobación Claro efectivamente Aquí tienen la comprobación Que ya se los he dado O sea Como les tiene que quedar Y aquí Tienen el ejercicio Entonces El ejercicio Lo van a hacer Con lo que está En la izquierda Vamos a seleccionar Los datos Tal cual Lo estoy haciendo De esta manera Aquí tenemos Registros Aquí ustedes Se dan cuenta De que estoy Haciendo datos Incluso ya está En 2020 Pues he estado Trabajando ya Hemos estado Trabajando desde el año pasado Esta parte Listo Entonces Lo primero Es seleccionar los datos Ya todo bien Nos vamos a ir a datos Y nos vamos Inmediatamente A mirar Previsión Directamente Bien Entonces Si vemos acá La explicación Que nos va a dar Es para Predecir tendencias De datos Entonces Cuando vemos esto Nos vamos a dar cuenta Que encontramos Un cuadro Que nos va A generar Diferentes Dos tipos De gráficos Generalmente Este Lineal Es más visual Porque pues A ver En este caso Pues Si Esa la información Y todo Pero Poder hacer Digamos Como un tema De pronóstico No ¿Por qué? Porque este gráfico Lo que me está diciendo Es que la previsión Es que El siguiente movimiento En los siguientes años Esto En los siguientes años Es que Vamos a tener Más ventas Que no van a ser Superiores a 900 mil Y que no van a ser Inferiores A 400 A 400 mil Según aquí Lo que estamos viendo Y que en promedio Vamos a mirar Entonces De 650 mil Pesos ¿No? Entonces Ese es Digamos El pronóstico 2021 2022 Y etc Entonces Eso es lo que Nosotros vamos a tener Aquí es importante Tener en cuenta Que esta es la primera gráfica Que nosotros vamos a tener Y aquí Entonces nos dice Vean las líneas El límite de confianza Inferior y superior Que están delgados Y la más cruz Es lo de las ventas Entonces en promedio Digamos Las ventas Van a estar en este Rango De 650 mil Con respecto A estos datos Pues Grandes Esto digamos Esto tiene un gran Intervalo de confianza Porque hay muchísimos Datos Entonces ¿Qué es lo que Eh ¿Qué es lo que sucede? Que resulta Que nosotros Aquí estamos Estamos viendo Digamos Los diferentes datos Estadísticos De previsión Y en este sentido Pues vamos a mirar Lo que es el tema De pronóstico Entonces miren Aquí Me van a dar De acuerdo a eso Porque como yo ya Ya el computador Eh Lo ha hecho Miren Aquí me dice Vea Coja un dato Digamos El final del pronóstico A qué año Entonces miren Incluso si me lo dice O sea de una vez Eh Entre el 2020 Y el 2030 Si ustedes ahí ya se dan cuenta ¿No? Entonces miren Entre 2020 Porque es el dato Es el dato Que pues vamos a empezar Pues averiguar Desde a partir de 2021 Hasta 2023 Y aquí nos da Otras opciones Entonces vamos a abrirlas Entonces miren Inicio el pronóstico En 2020 Por ejemplo Entonces aquí ya sería Digamos el pronóstico Podemos hacerlo Pero aquí si Es que no nos lo permite Sino que nos lo permite Menos ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta Hay datos hasta el 2020 Aquí tendríamos que agregar El de 2021 Mire el intervalo De confianza El 95% Este que es Intervalo de confianza Que hay un 95% De probabilidad De que estos datos Sean exactos Y de que esto no se salga Ahora ¿Cuál es el 5% De incertidumbre? Pues Un tema como el COVID Todo se ha puesto O sea todo Si nosotros lo vemos Rápidamente Todo se ha puesto Patas arriba Crisis de contenedores Crisis de todo O sea Ha puesto todo Patas arriba Y nadie Nadie En su sano juicio Pues pudo adivinar eso Porque no hay Estos datos Bueno Detectar automáticamente Pues la estacionalidad Lo que es el tema Análisis de datos El intervalo De los datos Como tal Y Aquí permítame Ya lo pongo Porque resulta Que hay que subir Un poquito más Permítame Yo lo subo acá Ah claro Con razón Entonces miren Entonces aquí Nos estamos dando cuenta Configurando manualmente Lo que es el tema Bueno Los puntos de interpolación Teniendo en cuenta Otros puntos Que ha tenido Digamos Similares Agregando Bueno Los duplicados Con promedio Esto digamos Nos lo permite aquí hacer O inclusive Con recuento Cuenta Pero ahí lo veamos Con promedio Entonces Esto es lo que Vamos a A tener A tener en cuenta Entonces Eso digamos En ese sentido Lo vamos a hacer Permítame un segundito Permítame un segundito Ya lo Ya Lo tengo acá Esperate Polítame Listo Permítame un segundo Más Pues seguimos grabando Entonces miren Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Entonces aquí tenemos El promedio Y ya con esto Le vamos a dar Crear Una vez en crear Vamos a ver Lo siguiente Vamos a ver Les tiene que quedar Un cuadro similar a este Revisión de datos 1 Entonces les queda Un dato O sea Ya lo voy a hacer Ya lo voy a hacer Pero ¿Cuál es el resultado final? Que tiene que quedarle Un cuadro Miren Donde el promedio Donde el pronóstico Va a empezar Desde 2020 Y van Va a empezar 2021 22 23 Y demás Miren Aquí ya ustedes se dan cuenta Que ya hay un resultado Pues en 2020 Entonces vamos a hacerlo otra vez Listo Tengo el seleccionado Perdón Tengo una de esas previsión Aquí están los datos Y entonces nos va a aparecer Como hoja 1 Listo Entonces vamos a mirarlo Vamos a decirle Crear Y miren Si ve que aquí ya está Aquí A ver Voy a eliminarlo Si Listo Entonces miren Aquí ya no lo creó el cuadro Aquí en hoja 1 Entonces aquí ustedes lo pueden observar Aquí está el mismo cuadro Y si nos vamos aquí En la parte inferior Miren que aquí ya empieza a entregarnos A partir del año 2020 Bueno Aquí ya lo teníamos Pero no lo hacemos así Y aquí ya nos entrega Los pronósticos De los siguientes años Si Hasta el año 2039 Esto digamos Entonces para Porque ya con esto Digamos Utilizamos esto Esto nos sirve a nosotros Para saber prever Entonces aquí hay tres rangos El margen superior El margen inferior Y lo que es el tema de Perdón Margen superior e inferior Y es digamos Como el tema de La previsión Bueno Perdón La previsión Aquí lo estoy viendo Previsión Entonces la previsión Lo que es el inferior Que mínimo son ventas Digamos de 393 Y máximo de 907 Y así miren Miren como nos lo va Entregando Y aquí entonces Nos da digamos La previsión Como tal El pronóstico Que usted va a tener Usted va a tener Pues un pronóstico De ventas En el 2024 De 648 mil Aquí lo estamos viendo 24 Entonces de 648 mil En donde Pues no se va a bajar De 392 Pero Tampoco va a subir Más de 905 mil Con un 95% De probabilidad De que eso va a ser así Esto es lo que nos va a entregar Como tal Excel Entonces Esto es lo que nosotros Pues vamos a tener Vamos a tener en cuenta Y si usted se da cuenta Aquí vamos a A tener esto Como manejo También de tablas Como tal Y con filtros Con filtros Como tal Que usted puede organizar ¿Listo? Esto es Digamos como tal Lo que es la parte De intervalos De confianza Entonces Esto digamos así Al respecto Bueno No se si de pronto Tenemos ahí Alguna Algún tipo de pregunta Como tal Pues al respecto Para que De pronto Si queremos resolverlo Quiero digamos Tenerlo Si comentarle a ustedes Como tal Bueno Quiero en estos últimos Minuticos Pero se va faltando Digamos así 10 minutos Antes de De mirar Lo que es el tema De los filtros Aunque si me gustaría Digamos tomarlo Tomarlo un poco más No tan rápido Sino hacerlo Digamos un poco más Despacio Ustedes Digamos la comprensión Del tema Y todo Pues está bien Entonces por favor Cualquier cosa Me dice Listo Me interrumpe Voy a pasarles Entonces En este caso Voy a pasarles aquí Lo que es el tema Ya de De los enlaces Para que por favor Las personas Que hagan falta De la lista De asistencia Y además Que por favor Lo tengamos ahí presente Listo Entonces Permíteme Vamos a Hacerlo un Un segundito Un segundito Por favor Ya Ok listo Ok listo Entonces vamos Vamos a mirar Entonces Si hay alguna duda Me cuentan Entonces aquí Aquí ya estamos Con esto Vamos a observar Lo siguiente Y es Vamos Vamos a mirar Que De todas maneras Aquí cuando nosotros Hablamos esto Vamos a observar Que Vamos a Vamos a mirar Que En este caso Cuando hablamos De lo que es El tema De análisis De datos Vamos a tener En cuenta Que siempre La pestaña Nueva O sea Perdón La pestaña Nueva Que siempre Nos va a aparecer A la izquierda Yo la Yo la Yo esto Digamos Pues cuando hice El ejercicio Pues me apareció A la izquierda Pero lo corría Hacia la derecha Entonces es similar Aquí ustedes Van a observar Que he hecho Algunas Modificaciones Listo Entonces este Es el resultado Bueno Vamos a Voy a eliminarlo En este caso Pues igual Ya lo tenemos Aquí Aquí en esta En esta parte Para hacer lo que es El análisis Y las Previsiones Ahora Vamos a ver Aquí rápidamente Lo que es El tema Bueno Validación De datos Este es un tema Pues Un poco Es muy útil Y esto nos sirve Miren Esta herramienta De validación De datos Nos sirve Para crear Menús Yo Mantengo Utilizando Esto Pues en todo Momento Pues para Lo que es El tema De listas Y demás Y también Para el tema De comprobación De errores Que a veces Este nos sirve A nosotros También Para esta herramienta De validación De datos Y creo que pronto Bueno Voy a retomarlo También el día Martes Voy a explicarlo Ahorita Pero voy a retomarlo También el día Martes En el cual Vamos Vamos a tomar Esta herramienta Cierto Y Nos va a permitir Esta digamos Aquí la llamamos En datos En aquí Validación De datos ¿Ven? ¿Dónde estuvo? Relleno rápido Y todo Aquí Aquí está Mira Validación De datos Y esta herramienta Nos va a permitir A nosotros Poder Entonces En ese sentido Poder Caracterizar Las columnas Para que Las celdas Pues para que Tenga las configuraciones Que nosotros Deseamos Ahora ¿Por qué? Porque digamos En el tema De errores Y demás A veces Muchas Muchas veces Nosotros vemos Que necesitamos De que las personas De pronto Digiten los datos Que estalen Como deben ser Y a veces Las personas Que lo copian De pronto En mayúscula En mayúscula Bueno Tantas cosas Entonces ¿Cómo nosotros Hacemos todo esto En el tema De validación De datos? Vamos a mirar Entonces Lo primero Es que vamos A ver Que aquí Encontramos Digamos Tenemos esta tabla Si ustedes se dan cuenta Miren Aquí Digámoslo Ya está Digamos así Como tal Vamos a mirar Que aquí Esta tabla No tiene Digamos Ningún tipo De datos Ningún tipo De configuración Entonces Lo vamos a Configurar De esta manera Vamos a seleccionar Aquí los datos Que están aquí Y vamos Entonces A irnos A la herramienta De validación De datos Datos Y está aquí Miren Validación De datos Y vamos a Encontrar Entonces Hacemos aquí Por primera vez Vamos a encontrar Cierta Bueno Ciertas configuraciones Que nos va a permitir Aquí nos va a permitir Que entonces Cualquier valor Vamos aquí Como tal Entonces aquí Lo vamos a encontrar Igual Validación Otra vez De datos Y sigue Que ya está Con cualquier valor Aquí Esta ventana De validación De datos Tiene Ojo Tiene La capacidad De poder Entonces Permitir Que solo Se pongan Números enteros Entendiendo Números enteros Desde el 0 Hasta el infinito Y Y del 0 Hasta el menos Infinito Para que lo tengan En cuenta Los decimales 0,1 0,2 Y demás Las listas Y este es muy útil Porque pues Esto también Nos sirve Digamos Aquí es en donde Nosotros podemos Hacer listas Como lo vamos A ver posteriormente Cuando estemos En buscar En la horizontal Y en la vertical Que nos va a permitir También entonces Seleccionar los datos Porque a veces De pronto Y que no Para que sean siempre Los mismos datos Y no sea que Porque puso una coma Una tilde Un espacio Entonces sea lo mismo Fechas Horas Y longitud de texto Entonces también Eso es importante O personalizado Entonces aquí Vamos a En este caso Vamos a elegir Digamos Que tenga Que tenga Este conjunto De datos Que ya hemos seleccionado Entonces que sean Un número entero Entonces aquí Para permitir Entonces Lo ponemos Digamos De esta manera Entonces que este Entre Vamos a ponerle Entre mínimo Vamos a ponerle Mínimo De 100 Acá lo vamos a poner Y aquí Como el dato Es Es Este 50.000 Listo Entonces lo vamos a hacer De esta manera Entonces aquí Yo le daría a aceptar Vamos a mirar Los mensajes de entrada Estos para Para indicarle Digamos Si hay una indicación Inicial Al respecto Entonces uno Lo puede Digamos Colocar Digamos Por ejemplo Acá el título Entonces Puede decir Recomendación Recomenda Ejeción Entonces Por favor Entonces aquí Vamos a poner Por favor Colocar los datos Exactos Listo Entonces Esto es lo que nosotros Vamos a hacer Y de una vez Entonces mensaje de error Si nosotros queremos Así De advertencia Digamos Que tenemos De alto O sea Con este No nos va a permitir Hacer absolutamente nada Con este Digamos Es como el tema De prevención De que tenga la advertencia Y así pues Esta información Entonces Este si nos deja Este pues Nos confirma Y este si Definitivamente Pues no nos va a dejar Hacer nada Si no colocamos los datos Entonces Este lo vamos a dejar Así a aceptar Y resulta Que cuando nosotros Revisamos esto De darse cuenta Que ya aquí Coloca el dato Si yo pongo Por ejemplo 60.000 Vamos 3 Mire Este valor Ya me aparece Aquí la ventana Este valor No consigue con Las restricciones De validación Entonces O le digo Cancelar O aceptar Listo Ya Ahora Si es que ya aparece El aviso Listo Muy bien Ahora Esto es algo Que nos va a aparecer Y demás Pero resulta Que aquí Vamos a identificar Los errores Los selecciono Me voy aquí A datos Validación de datos Le hago que Y mire Validación de errores Entonces Rodear con un círculo De datos Los datos no válidos Tendría que aparecer Como está aquí abajo ¿No? Como aquí aparece Entonces miren Miren lo que va a suceder Miren Entonces Esto nos lo va a identificar Si ven Los errores Por ejemplo Numeral 34 Es un dato Alfanumérico Entonces por eso Nos va a identificar Este como un error Porque no es un número entero 5 por 85 Dividido 42 En este caso Pues es un dato También alfanumérico Porque tiene un por Y tiene ahí el por Y en este Pero no es una fórmula Az es un dato ¿Cómo se llama? De texto Un dato de texto Entonces nos va a indicar Ahora Aquí todos estos datos Digamos Aquí es importante Digamos Aquí como decir Como tal Si acá estuvieron 60 mil También nos va a indicar Que hay error Entonces Aquí es en donde Nosotros podemos Validar todo lo que Es el tema de error Y si podemos verificar Venga Estás cometiendo un error En esta parte ¿Listo? Bueno Siendo las Ya prácticamente Pues las 12 Con estos temas Que hemos avanzado El día de hoy Pues quiero Digamos también Ser puntual en esto Y si les Agradezco Pues también La presencia De cada uno de ustedes Voy a parar Digamos Como tal Pues la La De cada uno de ustedes Gracias.